Los constantes derramamientos de petróleo en fuentes hídricas del departamento de Nariño por culpa de las voladoras de los tramos del oleoducto trasandino o los robos de hidrocarburos ha obligado a poner sobre alerta al departamento y sus comunidades y al mismo gobierno nacional por el aumento de la contaminación que están causando. Antes de que entrara en vigencia el pacto de paz propuesto por las FARC, este grupo insurgente dinamita un nuevo tramo del oleoducto trasandino, obligando a que las autoridades municipales y departamentales tomen medidas especiales en el tema del medio ambiente. Se estima que más de 6 mil familias, es decir entre 25 mil y 30 mil personas están afectadas por la contaminación de las fuentes hídricas de las cuales toman el agua para su consumo. Por ahora el problema no se ha vuelto más grave dado que estas familias toman el agua del agua lluvia, pero cuando venga una sequía como la que se anuncia como el fenómeno del niño y siga la contaminación de las fuentes hídricas, la situación va a ser dramática. Esta situación ha obligado a que el próximo 23 de mayo en el puerto nariñense se busquen soluciones a corto, mediano y largo plazo, que incluya medidas de mitigación por afectaciones sociales y ambientales. Ayer se tomaron medidas como de inmediato, colocar carros tanques para el suministro de agua potable, al menos a las veredas más cercanas a Tumaco. La gobernación con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Pasto facilita un carro tanque, la Armada va a apoyar con otro y Ecopetrol se comprometió a contratar un tercero. La solicitud inmediata que hacen las comunidades es que se dote de tanques de almacenamiento de agua lluvia a las familias afectadas y se construyan unos pozos comunitarios, mientras se logra una solución de fondo que no es otra de un plan multiveredal de suministro de agua potable a estas familias. Este proyecto quiere garantizar el suministro de agua potable en las diferentes familias, en las poblaciones afectadas y evitar que los residentes de estas zonas consuman aguas contaminadas. Se espera que el fenómeno del niño que llegará a finales de año no golpe tan duro a las poblaciones de Nariño. Para Pasto Noticias, informó Francisco.